Hola a todos, espero que estéis teniendo un muy buen día y nada, vamos a empezar a jugar, que hacía mucho que no jugábamos, la verdad, estaba esperando a este mando y estaba deseando ya, seguramente también haya gameplay de Super Smash Bros, pero dejadme coger un poco la práctica otra vez, porque hace bastante que no juego, porque Smash Bros iba a terminar si no con mis Joy-Cons, las cosas como son, sabemos que son mandos muy endebles que no valen para demasiado, valen para jugar al Pokémon y juegos así, no para más, y bueno, pues... Ya sabéis, hay que ser conscientes y no hacer el tonto con una cosa que vale tanto, y nada, vamos a ver qué tal, y nada, estoy un poco desentrenado, porque ya os digo que estaba esperando este mando como agua de mayo, y nada, estaba deseando poder grabar gameplay, y nada, vamos a ver qué tal, este mando va muy bien, le he probado un poco fuera de cámara, y eso, bueno, fuera de grabación, y va muy bien, es una maravilla, es una delicia jugar con ellos, Yo os lo recomiendo totalmente, totalmente, o sea, sí, con los ojos cerrados, os les recomiendo, hay gente que os va a tratar de meter miedo, no que os puede romper la Nintendo Switch, una tontería, no os la va a romper, hazme caso, Aunque sí que es verdad, que bueno, que tengáis cuidado cuando os apolicen a Nintendo Switch, pues por si le da el tabardillo a Nintendo, que no sería la primera vez, y bueno, se pone tonto, ya lo ha hecho más o menos, Entonces, tenéis cuidado con eso, porque puede ser que os la líe, pero por lo general, es un mando, un mando no te va a romper la consola, otras cosas sí, pero el mando no, además me he dado cuenta antes, que tiene el sello de importación a Europa, o sea, que se puede vender el de Comunidad Europea, Así que fijaos, yo pienso que estas carcasas, y este mando es de Nintendo, vamos, seguro, además, y están sacando dinero con ello, de hecho yo me voy a comprar otro, lo más probable, no sé si este mes, pero si no el siguiente, me voy a comprar otro, Por la sencilla razón de que, eh, va muy bien, va muy fino, y como me ha gustado, pues cuando algo me gusta, pues lo uso, y que mal lo he jugado ahí. Único a lo mejor que no me mola tanto es la vibración, porque quizás está demasiado tiempo la vibración funcionando, pero bueno, por lo tanto cuando estás derrapando y demás, pues bueno, Y me da a mí, que fuerte, tío. Bueno, vamos muy mal, no vamos último, pero por los pelos. Y ya os digo, y luego, lo de la Nintendo Switch Pro y todo esto, que está, bueno, pues yo no lo veo mal, yo puedo entender que hay gente, pues que no le mola el asunto, Porque, eh, se acaban de comprar una Nintendo Switch, y claro, que te hagan esto, pues es una putada, yo me la acabo de comprar, pero tampoco me molesta, porque yo creo, joder, se me ha vuelto a ir otra vez, eh. Uy, le di, le di, oh, soy el amo. Nooo. Bueno. Bueno, la cosa es que, oh, pasé. ¡Hala! Con lo bien que vamos. Bueno, lo que os decía, que... Que probablemente esta, la Nintendo Switch esta, sea la mejor versión. ¿Por qué? Porque es la que va a ser las dos. Que las otras dos mejor lo son o no, todavía no se sabe. A lo mejor las otras también lo son. Pero yo creo que la Pro, si lo que se va a basar es en potencia, no. No lo va a ser por la sencilla razón de que, eh... Esa potencia la requieres en el... En el Log. En el modo Log. No la requieres en otros sitios. Venga por ahí que te tengo un masto muy blanco. Así que eso. Yo personalmente, si tuviese que apostar, diría que no. Pero que esta va a ser el mejor modelo, pero... ¡Ah! Pues fui por pelos, eh. Pero bueno, eso nunca se sabe, chicos. Pues hasta que no se haga Nintendo. Hablando de la consola y tal, no se sabe nada. ¡Cuarto, tío! Me va pasando hasta el apuntador, macho. O sea, todavía no voy a tirar esto. ¡Vamos! Bueno, así voy protegido. De forma pasiva. Me hubiera gustado más un turno, pero bueno. Vale, tíramelo. Que me viene algo igual. ¡Qué cabrón! Le han dado turbo. ¿Qué? ¿Y pasó la meta? Pasó el tercero, ¿no? Vale, vale. Ya decía yo. Digo, ha pasado la meta por delante mí. ¡Imposible! Tercero, tercero. Pues ya os digo. Me pillaré otro. Total, 18 auretes que me ha costado. Si os interesa, pues decidmelo. Yo os dejo el link. Yo no tengo ningún tipo de afiliación con Aliexpress. Porque ahí lo he comprado. Ha tardado lo que pone dos semanas. Así que en ese sentido estoy contento. Y de verdad, buen mando, ¿eh? Buen mando. Hombre, no es como el de PlayStation, por ejemplo. A mí el de PlayStation me parece infinitamente más cómodo. Este mando se me queda pequeño. Yo no soy de mano muy grande, pero al ser asimétrico, los dedos se me sobresalen mucho. En el de Sony no. En el de Sony me parece más cómodo, vamos. Yo hay gente que dice que son más cómodos los de Xbox. A mí lo que me pasa es que son asimétricos. El de Xbox sí que es un poco más grande. Y a lo mejor sí que me encaja mejor la mano a los dedos. Pero este me parece muy pequeño. Y aunque sienta bien en la mano, no es tan cómodo a lo mejor como para mí, por lo menos. Como el de PlayStation o como puede ser el de Xbox. Quizás es por eso. Porque también como está pensado para niños, pues bueno. Pero encantado, la verdad. Y ya os digo, a ver. Si os interesa un mando barato, pues este está perfecto. La verdad, fuera coño. ¡Qué cagada, qué cagada! ¡Qué cagada, tío! Me he equivocado. Pensé que daría la curva por dentro del prowl y no la vi. Pero al final termina girando aquí. Me estoy equivocando mucho. Vale, coge de las dos. Tengo que coger monedas. ¡Qué pesado! Me he abierto mucho ahí. Pero bueno. Va a seguir para allá. Ya veis. ¡Qué pedazo de arco! ¡Qué cabrón el bug! Y encima me la ha quitado el de delante mío. Dios mío. Vaya juego más gol. Ahora le ha dado bien la vuelta. ¡Vaya! ¡Ay, tío! ¡Joder! ¿A dónde te vas, Angel? Por favor. ¡Ciéntrate, Angel! ¡Ciéntrate! ¡Oh, vale! ¡Coba! ¡Coba! ¡Hala! ¡Volveré a dejar por más! ¡Oh! ¿En serio? ¡Me había adelantado aún! ¡Me cago en el bull! ¡Todo el rato me la está quitando a mí! ¡Venga, tío! ¡Y encima me lo ha quitado el de detrás, tío! Justamente, qué injusto, tío. ¡Oh, perfecto! ¿Podría haberme ido mejor? Sí, pero no ha sido malo. ¡Fuera por ahí, cojones! ¡Hala! ¡Hala, tío! ¡Pesado! El Donkey Kong de las pelotas. Cuidado, que este viene a darme, ¿eh? ¡Jijiji! ¡Cuarto! ¡Pues bueno! ¡Ni tan mal, chicos! ¡Ni tan mal! Se juega mucho mejor que con los Joy-Cons, ¿eh? Pero definitivamente mejor. Y ya os digo, responde muy bien. Me estoy deseando echarle ahí horas al Smash Bros, que no he jugado mucho, la verdad. Igual que este a lo mejor le he echado 50 horas, así. Bueno, al Pokémon ya ni os cuento, porque el Pokémon sí se adaptaba muy bien al... al... a los Joy-Cons, y le he echado unas 500 horas o así. Pero al... a este le he echado unas 50, sí. Y al otro unas 30. Así que bueno, no está mal, no está mal. Eh... sí que tengo que dar un apunte. Aunque todavía no quería hacerlo, quería esperar a ver si alcanzaba las 1000 horas. Porque al ritmo que voy, no creo que tarde mucho tampoco. Pero sí que he empezado a notar que la consola, ya con 600 horas, llevaré total. Porque entre juegos de emulación que tiene la consola, ya estáis a comprar el Switch y tal. En Nintendo Online. Y... juegos y tal. Ya hay unas 600 horas, o 600 y poco. Ya con 600 horas empieza a bufar, eh, la consola. Empieza a hacer... Se la nota. Pero bueno. A ver. Prefiero que oír el ventilador, que no que se me queme. Lo prefiero. Cuando oigáis que vuestra consola está... Y es que el... el... el dock le voy a tener que limpiar y luego tapar también por la noche. Porque veo que se llena de polvo también. O sea, es que es una barbaridad. El polvo por donde se llena, joder. Y desarmarlo es un coñazo, tío. Pero bueno. No me va a quedar más remedio. Y quiero probar la batería de este mando, a ver cuánto aguanta. Lo bueno que he visto es que es de... es fácil sustituirla. Y de coño que había aquí esto, que llevo de mano. Puedo quedar aquí adelante, pero ahí no. Porque me iba a la mierda, básicamente. Y aún así, esta pantalla... La he jugado una vez solo. Y acabo fatal. O sea, que esta vez, si acabo... sexto o así, me doy por contenta. Esta es una... es un sprint, si no me equivoco. Si no recuerdo nada. Y yo me recomiendo a mí mismo no malgastar esto, porque... ¡No! Yo he gastado a ver si me podía librar y no me podía librar. Porque me iba a dar en el aire, lo calculaba yo. Mira qué chapuza me ha hecho el cabrón. No, no es un sprint. Es que hay otra que es muy parecida. Que es un sprint. Y esa es chuga de pelotillas. Cuida con este cabronazo. Que lleva la flor. Y todos sabemos cómo nos las gastamos con la flor. Vamos a adelantar ese pelotón de ahí, que se peguen entre ellos. Porque como me metan ese pelotón... Y de hecho, pasar a estos de aquí... Va a estar chungo. Es que no tengo monedas, tío. Ángel, pabila. Pues bien, la vuelta sin objetos. Pero bueno, a base de turguitos estos falsos. Bueno, vamos cuartos. Última vuelta. Esta es la que cuenta. Ya empiezan las balas. ¡Joder! Y así me voy. ¡Joder! Y me tiene que dar a mí. O sea, no tenía dónde meterme. Ah, muy bien. Y no lo coges. Madre mía. Eso, usa los turbos ahí. Ahí sí que sacas provecho. Pero voy a esperar un poco, porque todavía no lo veo muy claro. Es que ya no puedo esperar. Este lo tengo que usar. Acaba. ¡No! Y me adelante este cabrón por la izquierda, tío. Bueno, ni tan mal es esto. Bueno, era casi 3.000 puntitos. He estado jugando menos, porque ya os he dicho, cuando contraté... O sea, cuando contraté, digo, cuando compré el mando, pues me puse... Esperé. Pero bueno, con 3.000 puntos. Hay gente que lleva 10.000. Bueno, me tocó uno. Una de las últimas partidas que jugué solo. Os lo curo. 88.000 y pico puntos. No había manera de hacer... O sea, no perdía ese hombre. Era imposible. Era un alemán. Madre mía, era imposible. Dije, no, no, quita, quita. Me voy a otra partida. El resto teníamos 2.000 y pico o así. Y él tenía 88.600 y pico o algo así. Y yo me quedé en plan de madre mía. O mucho vicio o mucho bot. Porque era imposible. No perdía. Le caían conchas azules, rayos de todo. Y no había manera de hacerle perder. O era muy pro o ya os digo. Pero con 88.000 puntos yo creo que ya eres un profesional. O sea, ya estarías... No sé. O sea, ya es algún evento, digo ya. Claro, no sé cuántos puntos tienen los profesionales, pero... Yo por lo que he visto, Don Tomás tiene 10.000. O 11.000 o algo así. Pero como veis todavía no llego a los 3.000. Vale, ya estoy ahí a las puertas. Que me han dicho que hasta los 5.000 se sube bien. A partir de ahí ya... Me va a costar o eso dicen. Que va a ser necesario aprender su... ¡Aaah! Patiné. ¿Ves? Pero el de delante mío, el Yoshi este... O sea, ha avanzado hacia delante. No mucho, pero ha avanzado. Bueno. Déjame en paz, tío. Qué pesado. Con taponarme el hueco que está en la primera vuelta, hijo. ¡Aaah! Ya sí. ¡No! Que ya me coge la chimna, tío. Tengo una suerte. Tengo una flor en el estilo. Pero bueno. ¡Pamba! Aquí intenta llegar lo más lejos posible. ¡Eh! ¡Qué falso, tío! No he cogido una puñetera caja en todo lo que llevo de vuelta, tío. Joder, tío. Tío. Pero bueno. Mierda. Me lo comí. No me he dado cuenta. Estaba distraído. Pero ahora os vais a cagar. Y ahora voy solo. Bueno, no voy solo. Llevo una bala por detrás. ¿Ya le han dado una bala al tío? Madre mía. Esta partida pinta muy mal para mí. A ver. No es que haga mis mejores partidazas aquí, pero... ¡Ah! Nos empezamos bien. Y no. Y me caigo. Es que si yo a girar en ese momento... Me caigo. Por eso no quería girar. Pero ¿veis? No me dan balas, eh. A la detrás ya es la segunda bala que le dan. Y a mí no me han dado todavía una bala. Aquí no hay que matar aquí para que pierdan una bala. ¡Hala! Más tiros. Joder. Encima un rayo, tío. Le habrá caído al punto de atrás, tío. Encima el que va primero... No se... No le ha afectado. Perfecto. Es que esto es perfecto, tío. Pues al de adelante empiezan a caer ya conchas azules, a veces ya no pierde. Y aún así, le tienen que caer dos. Yo calculo, vamos. No, tío. Necesitas... Curvas de las narices. Que mínimo que no perder puntos, al menos. Aléjate de ese... De esas... De esas estrellas, porque... Si algo sé de estos es que... Con tal de jorobar, les dejo. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Y por qué les dan balas, y a mí no, tío. Les han dado turbos, les han dado balas, les han dado de todo, tío. Y a mí... Por culo, si me dejo. Nada, décimo. Pierdo puntos. No creo que pierda muchos, pero pierdo. De los cuatro. Joder, tío. Es que qué estafa. Me han mandado ni una chiste bala. Y a detrás mío, dos balas, tío. Al otro le han dado rayos, conchas, tío. ¿Qué más quieren? Y todavía me hubiera dado una estrella, me hubiera librado de ese rayo. Pero bueno. Así es la vida. La, 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 la. Pues nada, chicos. Ya os digo. Está muy bien, eh. Lo único que... A lo mejor no tenía que haber cogido el blanco, porque a lo mejor es un poco guarrete. Pero bueno. Ya os digo. He estado mirando a ver cómo se desarmaría esto. Y esto va a ser jodido de desarmar. No, lo digo para la batería, eh. Habrá que quitar los tornillos de estos de los cuernos. Y una vez que las quitado esos, será tirar y tirar de los cuernos hacia atrás y ya saldrá. No sé. Realmente no lo sé. Pero bueno, es que la batería está ahí muy a mano, por lo que veo. Pero me imagino que como en el mando pro será. Pues eso es lo mismo. Tengo que ver por ahí un vídeo de desarmando o mando pro. Nintendo Switch. Otra vez he vuelto a patinar. Pero si lo he hecho bien. ¿Te voy último? Sí, va así. A mí que espabila aquí. Luego te metes en todo el pelotón y más vamos. Tengo que ir por arriba. Y me voy por aquí. Que se pegue y se pegue del tren. Me voy a acercar más a estos. Y cuando esté suficientemente cerca. Churvos. Y ahí espera. He afillado a alguien. A mí no me importa que haya segundo. Pero... Joder. El Donkey Kong este que es más poca pelota. No. No me podrían poner otro por delante, ¿no? Me has intentado Bur- Joder. Tío. ¿Por qué todo el mundo corre más que yo? Es muy triste. Es triste. Gracias por las monedas, sí, me hacen correr más rápido, pero tampoco es que ahora me sirvan para mucho Oye, al de delante le está saliendo todo de cara Nooo, la cagué La he cagado, porque ahora me va a venir todo, tío, es que he cagado Qué injusto es este juego a veces, tío Qué injusto, tío, qué injusto Séptimo encima, ¿quién me ha pasado al final? De segundo a séptimo, solo porque se me ha resbalado un poco la moto Un poco Ay, señor, qué paciencia No sé cuánto llevo de grabación, bueno, unos 20 minutos, así que todavía me da tiempo a otra Bueno, a otras, en plural Pues ya lo digo, va muy bien este mando Y sobre todo, donde se le verá si va bien o no Serán en el Super Smash Bros, pero bueno, habrá gameplay, habrá gameplay, no os preocupéis Con el online ya lo tengo todo preparado, tengo mando, tengo el cableado, o sea, de perfecto Ya ahí sí que podemos ya darle chichilla Me gusta más el Mario Kart, las cosas como son, pero bueno, la gente también me dice Joder, sigue con el Smash Bros, sigue con el Smash Bros, pues nada, seguiré con el Smash Bros Pero los gameplays tampoco es que sea de lo que más se ve, eh Pero bueno, venga, 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 venga Otra he volvido a patinar Si le daban el dos, tío A ver si me dan balas También, es que también lo quiero probar ¿Por qué no me dan balas? ¿Ves? Me dan esta mierda Estoy lejísimos del resto Se va a llevar toda esta vuelta A acercarme a ello Porque no hay muchos atajos aquí Hay al final En serio, a esta mierda me dais Igual no lo tengo yo Me quitáis los tres Joder, tío Vete ahora Llegate a todos los que puedas por delante Y otra vez voy último Pues así vamos Otra vez llevo al Donkey Kong Este pesado Un más pesado Mira, tenía conchas rojas ahí delante Tenía todo ahí Toda me haría más feliz que darle al Donkey Kong Pero no le voy a dar No, tío No, tío, en serio Lo bien que lo estábamos haciendo Habíamos remontado un montón No, aquí ya no sale Aquí puede salir así Y aún así Y aún así No vas a salir muy bien parado Porque no te va a salir de mucho Ya ha salido mejor va él que a mí Pero bueno Pues ya está Una bala por ahí Hay una fiñetera bala Que seguro me la estampan a mí en la cara Pero ¿Dónde voy yo con esto? Por favor Tío ¿En serio me dais esto? Nada, quinto Pero bueno, ni tan mal Ni tan mal Que pintaba peor la partida Bueno, ya tenemos 3000 puntos Los hemos conseguido Pues nada Echaremos una partida más Yo pensé que en esta me iba a quitar el mal sabor de boca Pero no Hombre, le he conseguido quitar Voy a echar una más Y con la misma Lo vamos a dejar Lo que os parece Media Oruka de gameplay Que si no Os agobiáis Y no lo veis Y eso no está bien chicos Que yo me esfuerzo para que lo veáis Sí, cuando juego solo Suelo sacarme unos 200 puntos Juego a sacarme 200 puntos Cuando me saco 200 puntos Lo dejo Hombre, hay días que es imposible Llegas hasta cierto punto Y te digo Oh, es imposible Esto ya no puedo Pero por lo general Sí, así Juego a eso A puntuación Porque creo que es la mejor manera Te pones un reto a ti mismo Aparte de las carreras Yo suelo jugar de noche Porque es cuando suelo tener algo de tiempo Ya sea al diablo Ahora Héctor ya se está jugando al diablo Mientras esperaba al mando O otros días se está jugando al Apex Otras veces dependiendo Ahora cuando termine con el diablo De sacarme el platino Pues me voy al Nio A jugar también con colegas Y a eso vamos O sea, no voy a hacer otras cosas Voy a estar a esas cosas A jugar a lo que me apetezca Y ahora pues con el mando Podré jugar también al Smash Bros Y nada, pues lo digo Poco a poco Con calma Chico Todo llega, todo llega En esta vida todo llega O eso dicen al menos Yo sigo esperando ser rico Pero no me llega No sé que habrá café Para que sea rico Pero a mí de momento no me llega Pero dicen que el que espera Consigue No sé Yo de momento Rico no soy Y eso A ver La verdad es que se sienten muy bien Estos Estos Sticks Quizás patinen un poco En el centro Pero es que son iguales Que los originales Es un fallo A mí me parece un fallo gordo De No me he equivocado Le he dado al R2 Y no ha acelerado Lógicamente Le quiero quitar a toda esta palma De encima Porque esos son Por favor ¿Hola? ¿Qué me ha dado ahí? ¿Sabéis qué es lo que me ha dado? El lag que lleva el Saiyabal Vamos a pasar Y vamos a pasar muy justo Y yo voy a ponerse esos risaltos Este ya lo hemos jugado Este es en la partida injusta Esa que me tengo Sí, sí, pues No, bueno Sí, sí, sí Me voy a quitar Si me dejan Nada No hay manera de hacer ese atajo bien Tengo un porcentaje De hacer atajo Ese atajo Bajísimo Pero no os preocupéis Hermanos Este sí Es que me tengo que quitar ese atajo De tal Los de delante son más así Pero los de detrás Son muy pesados Si normalmente los que están adelante No se suelen atacar en términos Son Norman Joder Ya me he metido otra vez en el pelotón Porque me he hecho que con la pared Para que no me... Toma Si este se va a poner ahora En cualquier momento La estrella Me va a joder Míralo Ya veis como ahora le hago más Casi me jode El atajo El mongolo de este No quiero tirársela porque tiene estrella Entonces Pero no me queda más radio No, tío Me ha cegado la mierda La bomba, tío No he visto por dónde iba Oh, tío ¿En serio? Pues nada Vamos a usarlo O si no Nos vamos a quedar muy atrás Y ya bastante va a ser Meterse en el pelotón Que ya es asqueroso De verdad Ya, así puedo pasar el pelotón Pero es la única manera Lo más difícil que podía pasar Ha pasado Era estudiarme contra ese ¡Uy, octavo, tío! Y se me cuela todo el mundo por delante, tío Y espérate que todavía se me cuela la de la estrella Tomamos puntitos Y bueno Dentro de lo que cabe Yo veía que iba a perder puntos Pues nada, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Ya sabéis Esto va por rachas La risa va por barrios O eso se suele decir Y bueno Pues se ha empezado muy bien Y hemos terminado un poco mal Pero bueno Para nada Hemos acabado mal del todo Vamos a ver lo que nos entregan Y con la misma Yo siempre lo hago así Si sabéis alguna manera mejor De que te lo entreguen Pues lo agradecería Porque a veces es un coñazo Tener que entrar varias veces No, no lo quiero ¡No! ¿Yo qué he dicho? Que no lo quería, ¿no? ¿Por qué me lo das? Vale Y ya os digo eso Me mando perfecto De verdad Y nada Pues sin más Me voy a despedir Y espero que os haya gustado Y nada Que nos vemos en la próxima Que como siempre Será muy pronto Y a partir de ahora Pues habrá más gameplay De Mario Kart Así que si os gusta Apoyarlo ¡Hasta luego!